El ser humano Adentro, ¿qué culpa tengo yo de haberte amado tanto? ¿Para que me aborrescas sin tener razón, mentirosita? ¿Para que me aborrescas sin tener razón, mentirosita? Yo sigo siendo igual como me conociste Si es tanto el cariño que te ofrecí, mentirosita Si es tanto el cariño que te ofrecí, mentirosita Tu cariño no es sincero con tus mentiras ¿Por qué me aborrescas sin tener razón, mentirosita? ¿Por qué me aborrescas sin tener razón, mentirosita? La, 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 lai, la, 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 la. Porque me aborrescas sin tener razón, mentirosita? esa aventura de cultivar el arte musical por toda la vida también le correspondió a nuestro invitado de hoy al ser humano de hoy que desde hace mucho tiempo lo hace incesantemente hasta nuestros días rodeado de galardones, plaquetas, diplomas, fotos, discos, recortes, afiches un sinfín de reconocimientos el maestro del piano boliviano se aprestaba a recibirnos en su hogar con bastante entusiasmo emocionado y presto a soltar algo de su historia algo de la historia de esa frondosa carrera de arte, música y éxito que lo engalanan él es don Julio Rodríguez Berríos muy conocido y reconocido él y para mí otro importante día de mi vida imperdible sin duda un privilegio conocerlo en persona conversar recordar mostrar cómo es él cómo es el grande del piano boliviano en la simpleza de su hogar en la sencillez del hombre del ser humano El ser humano estar con Gracias por ver el video.